Estoy cansada de estar por lo menos vida Hasta cuando las madres llorarán Por no atajar esas balas que dejaron sin vida A un Venezuela no más Me sorprenden las fuerzas que están en las calles Apuntándose a la libertad Intentando ocultar con balas y gases Los problemas de la realidad Llevo en el pecho el tricolor Y tengo derecho a vivir sin miedo Venezuela, aquí estoy yo El que se cansa pierde Y yo tengo mucho que perder Hoy quiero entregarte a ti Venezuela Mi sueño y mi fe El que se cansa pierde Por ti que debiste crecer Hoy salgo a la calle Para demostrarte que sigo de pie Mamá, si no vuelvo por mi Venezuela Sabes que luché Estoy cansada de estar contigo contra ti Porque doy opiniones que no quieres oír Mi notito es la sangre que se riega en las calles Porque el ámpano me bate Llevo en mi pecho el tricolor Y tengo derecho a vivir sin miedo Venezuela, sigo aquí El que se cansa pierde Y yo tengo mucho que perder Hoy quiero entregarte a ti Venezuela Mi sueño y mi fe El que se cansa pierde Por ti que debiste crecer Hoy salgo a la calle Para demostrarte que sigo de pie Mamá, si no vuelvo por mi Venezuela Sabes que luché El que se cansa pierde El que se cansa pierde Por ti que debiste crecer Hoy salgo a la calle Para demostrarte que sigo de pie Mamá, si no vuelvo por mi Venezuela Sabes que luché Mamá, si no vuelvo por mi Venezuela Novia, 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 novia Gracias. 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 Gracias.